Hola, mis líquenes. Bienvenides a una nueva edición de Luto de Hormigas, el newsletter que también es un podcast. Voy frisando febrero, pero oficialmente todavía es enero, ¿vale? Así que digamos que voy al día a podcast por mis... casi. ¿Mal? Pero no. Esta edición se titula Primavera Dorada, Invierno Rojo. Y si me oís mejor de lo habitual es porque... Tengo un micro... ¿Qué tal? Bueno, ya sabéis que para ver las imágenes del newsletter vais a tener que ir a la versión escrita, que si estáis suscritos estará en vuestro correo, en vuestra bandeja de entrada. Puede que en PAM. Es un rollo, pero a veces sucede. Y si no, siempre podéis ir al archivo de mis newsletters enviados, que está en... tinyletter.com barra miriam-navarro-prieto barra archive o barro-prieto barra archive o archive, si nos ponemos muy castellanos. ¿Qué más? Bueno, esta edición igual es un poquito más corta que otras porque está siendo un mes intensito. Y ahora os cuento por qué. Uno. Poemas que... Ya sabéis que me encanta participar en el círculo de escritura de Neil Hilborn. Si no sabéis de qué va esto, podéis ir a neilhilborn.com barra writing-circle. Y he hablado un poco de mi experiencia allí en un... que se llamaba Escribir de Madrugada. Y bueno, esto básicamente es un... es una quedada que hacemos todas las semanas, una vez a la semana. En mi caso, de madrugada, porque es por la tarde en Minnesota y que le vamos a hacer las zonas horarias, en fin. Las cosas que todas las semanas quedamos. Y Neil, que es un poeta profesional norteamericano, pues nos propone unos prompts, unos temas para escribir. Y escribimos y luego nos leemos si nos apetece. Y llevo más de un año haciendo esto y me encanta, aunque me joda totalmente el ritmo, el... ¿cómo se llama? Los horarios vitales, ya sabéis. ¿Veis? Esto es por tener los horarios descuadrados. No me salen las palabras. Bueno, en fin. Esto me gusta mucho, pero hace tiempo que ya estoy dándole vueltas a apuntarme a un curso, digamos, un poco más serio. De poesía que también me ayude a aprender o a mejorar mis técnicas de edición de mis poemas, porque... Pues no me he formado para ello y lo hago un poco de forma intuitiva y aprendiendo con lo que leo. Así que, bueno, me parecía que me podía venir bien. Y alguna gente del círculo de Lynn Hilborn me recomendó que hice Megan Fally, que es otra poeta estadounidense, que se llama Poems That Don't Suck, que sería algo así como Poemas que no dan asco. Y en realidad entre nosotros lo llamamos por las siglas, que es PTDS, que sí, suena casi igual que PTSD, PTSD, trastorno de estrés postraumático en inglés, lo sabemos, somos conscientes, pero lo ignoramos. Bueno, le doy las gracias a yo desde aquí, que es del círculo y es quien me dio el empujoncito último que yo necesitaba para apuntarme de una puñetera vez a este curso, que lleva mucho tiempo considerándolo. Si os apetece, os recomiendo mucho que echéis un vistazo a los poemas que ha publicado yo. Los podéis encontrar en su Linktree, si buscáis por Linktree Allabaja Pangolín, o bueno, en cualquier red social, si buscáis Yo Pangolín, lo encontráis y es fantástico. Dadle una oportunidad. Bueno, que empecé el curso de PTDS a principios de enero y lo voy a terminar a principios de enero. Si me habéis escrito y no os he respondido en este lapso de tiempo, de verdad que os pido disculpas humildemente porque es que está siendo bastante cañero, ¿sabéis? Megan Fally nos da caña. Estoy tomando apuntes, escribiendo, reescribiendo, como una cabrona, vamos. Lo estoy disfrutando mucho, eso sí. Os voy a leer ahora un fragmentito de uno de los poemas en los que he estado trabajando para el curso. No está terminado, por supuesto, pero bueno, para que os hagáis una idea de qué ando haciendo últimamente. Este poema, la estructura, la idea general está basado en Thirteen Ways of Looking at Thirteen, en el que Patricia Smith, que no es Patty Smith, aunque Patty Smith también es fantástica, enumera trece momentos clave de su vida cuando ella tenía trece años y yo en mi poema lo que hago es dar algunos datos relevantes o curiosos sobre mi estancia Erasmus en Southampton. Esto fue hace unos años, creo que en 2015, cuando yo estaba en 15, cuando yo estaba en tercero de carrera. Bueno, un aviso de contenido, hay una mención de sexo, pero nada explícito. Bueno, originalmente este poema lo he escrito en inglés, claro, como todo lo que estoy haciendo en el curso, pero ahora os voy a leer una traducción que he hecho al castellano para el newsletter. Si queréis echarle un vistazo a la versión original, la versión escrita del newsletter. Vale, vamos allá. La pequeña manta que llevo al cuello perpetuamente llovida. Nada tiene tiempo de secarse. Soy la chica sótano. Debajo de la compañera que folla alto. Debajo de las compañeras que se sabe en cada canción de Disney de memoria. Ventana que da el patio de atrás. Mi alféizar, el cenicero. A la sal le cuesta menos de dos meses hacerse un terrón, siendo ésta la ciudad con más días de sol de Inglaterra. Celebrando en toda la nación el cumpleaños de su monarca, mientras yo hago chistes de cada miembro de la familia real española. Bueno, para que os quedéis más tranquiles hasta que comparta el poema completo, que puede que lo hagan en algún momento, me fue bien en Southampton, ¿vale? Es solo que llovía mucho. No tanto como en otros sitios de Inglaterra, por supuesto, pero bueno, más de lo que estoy acostumbrada. Y estoy acostumbrada. Y mis compañeras de piso, pues, dicho suavemente, dejaban mucho que desear. Siguiente punto. Dos. Primavera dorada. El primer día que pasé en Inglaterra, que fue en Londres, de hecho, antes de irme para Southampton, presencié varias muestras de Alegría Reina, como anuncios en la radio, comentarios en la calle, carteles en los autobuses, y me llamó mucho la atención, cuando menos, yo no sé si será por el nivel de punkismo de mi entorno. También es cierto que ahora puedo hacer más chistes que nunca sobre la familia real española, gracias al tremendamente relevante, descacharrante, escalofriante, Premio Nacional de Cómic 2020, Primavera para Madrid, de Magius. Leed este cómic, si no lo habéis leído, por favor, compradlo en la librería de vuestro barrio, echadle un vistazo en todostuslibros.com, si hace falta, regalárselo a la familia, exigídselo a vuestra biblioteca, recomendadlo en la peluquería, pero por favor, leed este cómic. En la versión escrita podéis ver un escaneo de una de las páginas, y básicamente son seis paneles. Eso es un false friend del inglés, Miriam. Son seis viñetas, en las que aparece una chulapa clásica madrileña, cantando una, digamos, versión diferente, novedosa, del clásico Ochotis Madrid. Del clásico Ochotis Madrid. Ya sabéis cuál os digo, no lo voy a cantar, que me da vergüenza. Y bueno, os voy a leer el trocito que aparece en esta página, pero por favor, echarle un vistazo en la versión escrita. Bueno, eso sí, un aviso, hay colores de violencia. Cuando llegues a Madrid, hijo de puta, voy a exhibir tu cabeza en lavapiés, y a mancillar a tu familia en la Gran Vía, y desterrar tu corona será mi ley. Enchicote un agasajo carnicero, liquidando a toda caballerosidad, y provocar muchos tumultos callejeros, los más sangriacalá. Madrid, 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 recoveco de la miseria en que viví, por eso te hizo Dios la cuna de la inmundicia y de lo vil. Bueno, no os dejéis engañar por la imagen, que parece que es tinta negra sobre papel amarillo, porque no, este cómic es papel dorado. Es todo papel dorado, es un puñetero lingote. Hacía tiempo que no os compartía un poema de una autora española, así que aquí os dejo uno del último libro que me he leído. Es un poema de Marta Agudo, es un poema en prosa, que dice así. Existo, bien lo sé, porque palpo el dibujo de mis vísceras, el centro, aquí y ahora, en el ración necesario, lustro a lustro, sin más orientación que la fotosíntesis o la anciana que cruza océanos sin brasear, memoria viva, el escarmiento y el tirón de orejas porque es quizá el cuerpo donde se enciende la brecha de aquel Dios, aprender la lengua del recluso, hoja trasotar si es suya o de aquel la nervadura que une origen con paisaje, conciencia con visión de hacer del suelo verdad que se propaga. Me encanta. Las hojas del árbol, las hojas del libro, escribir como quien hace la fotosíntesis. Sí, por favor, dámelo todo. Bueno, este mes he hecho una lectura analítica de este poema en mi Patreon, si os viene a bien y os lo podéis permitir, podéis, ya sabéis, suscribiros a mi Patreon, podéis encontrarlo en patreon.com barra Miriam Navarro Prieto, todo seguido, y allí pues comparto cosas como el análisis de este poema, siempre de otras autoras, a veces son en inglés, a veces en castellano, pero siempre los traduzco para que todo el mundo pueda entenderlo, bueno, todo el mundo que lea inglés o castellano, eso sí, también comparto lecturas de mis poemas, con mi flamante micro nuevo, con mi flamante micro nuevo, y también reflexiones de mis cuadernos, que son cosas un poquito más personales normalmente. La suscripción mínima es de un euro al mes, así que es bastante asequible. De todas formas, si no podéis hacerle un favor, no os dé pena ni apuro, seguid con mi newsletter, y yo tan contenta. Esta joyita de poema que os acabo de leer, de Marta Agudo Ramírez, podéis encontrarlo en su poemario de 2017, titulado Historial, y también en la antología de mujeres que escriben en español, Rojo-Dolos, editada por Ana Castro, y este es uno de los últimos libros que me he leído. Echarle un ojo a la portada de Maricristín del Castillo, que es una maravilla. Y lo mismo os digo de este libro. Os lo recomiendo muchísimo. Bueno, ya estamos llegando al final. Hoy no ha habido planta como tal, pero digamos que las hojas del poema de Marta Agudo cuentan como planta, ¿vale? Esta vez he tenido que recortar por algún sitio. Y si no os habéis suscrito todavía al newsletter, podéis hacerlo en tinyletter.com barra miriam-navarro-prieto Ya sabéis que tenéis que poner ahí vuestra dirección de correo electrónico y tenéis que esperar, os llegará enseguida un correo de tinyletter en el que tendréis que pinchar en un botón de confirmación de suscripción y echarle un ojo. Puede que se haya dado spam. Es una mierda, pero así es a veces. ¿Qué más? También podéis ver las ediciones anteriores en mi archivo de Newsletters? Ahora sí que sí. En la edición de febrero me voy a extender un poquito más y os salvaré de alguna plantita. De verdad, de verdad os lo digo. Y ya está. Gracias por leerme y o barra... Gracias por leerme y o escucharme y nos vemos barra escuchamos pronto. Nunca sé cómo despedirme. Bueno, adiós.